Presidente Fernández, el presidente Danilo Medina en su lema de campaña decía que iba a continuar lo que estaba bien, a corregir lo que estaba mal y a hacer lo que nunca se hizo. Y Leonel Fernández, por cuarta vez, ¿con qué viene? ¿Cuál será su lema? ¿Cuál es lo nuevo que usted trae? Bueno, yo diría una renovación de ideas, una renovación de conceptos, una renovación de personas. Y el lema que traemos es por una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana que implica hacer el tránsito de un modelo de trabajo intensivo hacia un modelo de capital intensivo de uso transversal de la tecnología para mejorar competitividad, productividad, innovación y emprendedurismo. Ese es el esquema nuestro. Es un modelo de desarrollo que sea incluyente, socialmente incluyente, ambientalmente sostenible, que garantice crecimiento económico, que garantice estabilidad, un clima de negocios, que permita nuevas inversiones y sobre esa base lograr que la República Dominicana continúe un proceso de modernización, de progreso, al mismo tiempo que de fortalecimiento democrático e institucional. En esa línea es que nosotros vamos para una próxima administración. Dentro de esas nuevas cosas que usted pretende hacer, si los compañeros pudieran ver lo que hay en el estudio, yo veo muchas caras ya conocidas. ¿Vendrá esa nueva transformación con caras nuevas? Y hay caras no conocidas. Igual. Por tanto, hay caras no conocidas ahí también. Es una combinación de factores y de elementos. Usted no puede desreñar por completo la experiencia. Usted no puede excluir totalmente a los jóvenes. Se llega a un punto de equilibrio donde las generaciones convergen. Y a eso es que aspiramos en un próximo gobierno, que todos se sientan parte. Todos los sectores sociales y todas las generaciones se sientan incluidas en un próximo gobierno nuestro del Partido de la Liberación Dominicana. Presidente, yo recuerdo su discurso en el año 96 de inauguración. Usted mencionó a Peter Drucker, el futurologo. Todavía se hablaba de la sociedad del conocimiento, pero no se hablaba todavía ni se pensaba hablar de la Cuarta Revolución Industrial. Usted entonces concibió el ITLA. Hoy el ITLA está preparando a los jóvenes para la Cuarta Revolución Industrial. Usted concibió el Parque Cibernético y los Community College. En términos de tecnología, dentro de esa nueva ola de cambios que usted viene, ¿qué nos trae? Mire, aprovecho esto. Cuando citaba a Peter Drucker en el año 96, él se planteaba la sociedad postindustrial. Exacto. Todavía el concepto de social conocimiento no había surgido. Se elabora después, sobre todo en el marco de Naciones Unidas y la UNESCO. Entonces, en el caso específico dominicano, como usted ha dicho, desde el 1999, hace 20 años, la idea del Parque Cibernético de Santo Domingo, como la semilla a lo que debe ser el corredor tecnológico de las Américas, en lo que entiendo puede ser una alianza o integración con el Estado de la Florida. Siempre lo hemos pensado así. Usted dirá, ¿por qué la Florida? Porque ya existe un comercio bilateral con la Florida, aproximado a 12 mil millones de dólares al año. Mucho tiene que ver con zonas francas. En zonas francas hemos tenido un gran éxito en los últimos 50 años, que ha tenido que ver con textiles, con prendas de vestir, con calzado, equipos médicos, plásticos, etc. Y nos parece muy bien continuar en esa línea trabajo intensivo, pero añadirle ahora capital intensivo, que es la parte tecnológica. Desarrollar entonces la industria del software, desarrollar robótica, desarrollar biotecnología, nanotecnología, que mucho de eso ya se está haciendo en el Parque Cibernético, en el área de las telecomunicaciones. Entonces ahí viene lo del ITLA, porque no se puede desarrollar la industria de la alta tecnología si se carece de recursos humanos. En el ITLA se han graduado 50 mil jóvenes. Y es interesante ver este contraste, porque el debate nacional es de calidad de la educación. Nuestros jóvenes, cuando han ido a participar en los exámenes estandarizados internacionales de PISA, República Dominicana ha quedado en el número 70 de 70 países, en el área de lectura comprensiva, matemáticas y ciencias. Da la impresión de que en términos educativos hemos sido un fracaso. Y que aunque el 4% del PIB para educación ha significado construcción de escuelas, ha significado la ampliación del desayuno escolar, ha significado también almuerzo, merienda, tan destendida, etc. En la relación enseñanza-aprendizaje no se ha avanzado. Sin embargo, los estudiantes del ITLA participaron hace poco en una competencia internacional en China y de 90 países quedaron en el tercer lugar. Lo que indica que sí hay, en forma naciente, una educación de calidad en la República Dominicana. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué eso? ¿Por qué razón los del ITLA resultaron exitosos y en términos generales, hasta ahora no hemos avanzado en las tres áreas de competencia fundamentales para una educación de calidad? El modelo del ITLA implica profesores de la India, profesores de Reino Unido, de Israel, de Corea, de Japón, de Estados Unidos, que han venido a compartir con profesores dominicanos, con un plan muy claro de formación de recursos en el área, en distintas áreas de alta tecnología. En Villa Tapia se formó un liceo experimental, que lo han hecho los compañeros allá en Villa Tapia, eso ha estado al frente el alcalde nuestro en Villa Tapia, José Abut. ¿Y qué pasa ahí? Que han escogido el modelo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, añadiendole ciencias sociales, humanidades y arte. O sea, es un sistema integral, de educación integral. Pero comparten también con profesores que vienen de la India, y profesores que vienen de Estados Unidos, y profesores que vienen de México, y por tanto, esos muchachos tienen un nivel sumamente alto, porque están entrando en relación con conceptos, con ideas, que trascienden hacia el mundo de lo global. Y de eso es que se trata hoy día. Tener visión de lo global, para mejor comprensión de lo nacional, de tal manera que tú puedas entender tu mundo para poderlo transformar. Tener visión crítica, capacidad comprensiva, que es lo que está haciendo falta en el sistema educativo dominicano. Sin embargo, doctor Fernández, ahora que usted habla de Litla, justamente leí unas declaraciones suyas en ese propio sentido, de que tal vez la diferencia es en cómo se imparte la docencia y la importación de talento para esa causa. En el tema de la educación, que lo que hace falta es calidad en la misma, contemplaría un gobierno de Leonel Fernández traer profesores de Cuba, Venezuela, España, para reforzar justamente el talento en la República Dominicana de profesores. Mire, el intercambio internacional hoy día es fundamental para poder avanzar. Pero la ADP rabiosamente se ha opuesto, porque en el pasado, incluyendo en su gobierno, se contempló la posibilidad de traer profesores de otros países. Pero no es traer profesores para sustituirlos a ellos, es traer profesores para complementarse con ellos, pero también que ellos puedan viajar. Mi idea es que los profesores dominicanos, yo le tengo una propuesta a la ADP. ¿En qué consiste? La ADP se organiza fundamentalmente con carácter gremial, defensa del interés de los maestros. Perfecto, eso es válido, es legítimo. Pero la ADP también puede establecer un mecanismo organizativo de tener a profesores por áreas de competencia. Usted puede tener la asociación de profesores de matemáticas y hasta subdividirlo. Profesores de matemáticas del nivel inicial, profesores de matemáticas del nivel básico, los puede dividir. La asociación de profesores de ciencias naturales, asociación de profesores de ciencias sociales, asociación de profesores de lenguas extranjeras, y los va estableciendo por categorías. Ahora, hay encuentros internacionales, congresos internacionales, en España, en Argentina, en Chile, en México, donde quiera, de profesores de matemáticas o de profesores de ciencias sociales. Que esos profesores nuestros puedan viajar, entrar en contacto con esos colegas, saber cuáles son las innovaciones bibliográficas, recibir ideas sobre innovaciones en técnicas pedagógicas, invitar a esos profesores que ven acá. Entonces, en ese intercambio permanente, en ese flujo de ideas continuos, es donde está la base del aprendizaje moderno. Si nos estancamos aquí, si no salimos de aquí, no sabemos cuáles son las ideas que circulan en el mundo, estaremos permanentemente estancados. Entonces, las ideas tienen que circular, nuestros maestros tienen que tener la oportunidad de integrarse a esas nuevas formas de pensar. Pero en las escuelas nuestras, porque no basta el tema docente, de cuáles recursos se van a adoptar las escuelas. Yo creo en un sistema escolar que tenga bibliotecas escolares. Que tengamos bibliotecólogos especializados en la promoción del libro, niños y adolescentes en determinadas edades, escoger qué es lo que se lee a una determinada edad. Si usted empieza a leer un texto complicado, de un lingüista, cualquier nombre, cuando usted tiene 15 años de edad, no lo va a entender. Pero si a usted le educan para leer Los Miserables de Víctor Hugo a los 15 años, usted lo puede entender y lo va a disfrutar. Y a la de la literatura, es un gozo espiritual permanente en su vida. Pero tiene que saber, hay que saber escoger qué se lee a determinada edad de la vida, para hacer de eso un disfrute, para hacer de eso un placer, y no un tedio, que es lo que no hemos tenido en República Dominicana. Entonces, bibliotecas escolares, en cada escuela, laboratorios de física en cada escuela, laboratorios de química en cada escuela, laboratorios de biología en cada escuela, laboratorios de informática en cada escuela. Entonces, ahí usted está trayendo herramientas modernas, nuevas, para que el estudiante aprenda no sólo la teoría, no sólo a memorizar conceptos, sino poderlos aplicar, porque eso es lo que nos ha ocurrido. Yo siempre cito, cuando usted le pregunta a un estudiante de octavo curso, dime qué es el principio de Arquímedes, y todo el mundo responde. El principio de Arquímedes es un cuerpo, todo cuerpo sumergido en un fluido, una fuerza de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desalojado. La botella no se me ha olvidado, en octavo curso, no se me ha olvidado. Tiene buena memoria. Pero, pero usted le pregunta a un estudiante, explícame una cosa, ¿por qué si yo tiro una moneda al agua, la moneda se hunde, y sin embargo un barco de hierro no? Explícame eso. Entonces, esa capacidad para razonar, no se enseña en la escuela. Entonces, es el principio teórico, con la capacidad para aplicar y entender el mundo real. Y eso es lo que nos ha hecho falta. Tenemos un criterio escolástico, de apelación a la memoria, pero pocos razonamientos críticos, que es por donde la educación dominicana tiene que avanzar. Dos asuntos sobre educación. El primero, hay muchos cristianos que de manera religiosa ven este espacio, y quisieran saber su opinión acerca del deseo de algunos sectores de poder, de colocar la agenda de ideología de género en nuestras escuelas. Y la segunda, tiene que ver con la UAS. Me comentaba ayer una amiga catedrática, que usted se le considera el padrino de la educación superior, por todos los trabajos que usted ha hecho en esa universidad en 12 años, pero viendo lo que ocurrió esta semana, incluso heridos, algunos empleados, exigiendo un mayor presupuesto, ¿qué usted haría en beneficio de la alma mater en cuatro años? Mira, el tema de la ideología de género, como se le ha llamado, si es la idea de que, digamos, promover el homosexualismo y lesbianismo, yo lo diría lo siguiente, pienso que era un error discriminar personas por su orientación sexual, pero también considero que no es labor del Estado promover la heterosexualidad, que cada quien sea libre de ser lo que quiera, ¿verdad? Pero no necesariamente que el Estado o el gobierno sea un promotor de esa situación. Usted es libre de escoger lo que usted entienda. No vamos a discriminar a nadie por eso, pero tampoco hay que promoverlo. Entonces, en la escuela, no creo que haya que introducirse ese tipo de asignaturas. ¿Gustó la respuesta, definitivamente? Parece que sí. Hay unos votos ahí conquistados. Presidente. Pero con respecto a la segunda parte, mire, la UAS es la gran universidad del pueblo. Ese es mi alma mater. Ahí yo estudié, ahí yo fui profesor después, y por tanto siento una vinculación afectiva muy estrecha con la UAS. En el 2038, dentro de los próximos 18 o 20 años, la UAS cumplirá 500 años de haberse fundado como Universidad Santo Tomás de Aquino. Debe ser un orgullo para nosotros los dominicanos que esa sea la universidad más vieja del hemisferio occidental. Ahora, para llegar ahí, la UAS necesita una renovación. Nosotros le empezamos la renovación de infraestructuras en la sede central y con ocho extensiones que se hicieron en distintas provincias. En Bonao, en Santiago, en Mao, en Puerto Plata, en San Juan de la Maguana, en Barahona, en Nagua y en Higüey. Fueron ocho extensiones de la UAS. Bueno, yo pienso que todavía la remodelación de infraestructuras en la UAS está pendiente. Ayer, estudiantes de la UAS prendían velas para que se concluya el edificio de la Escuela de Idiomas, que tiene seis años en construcción y no se termina. Bueno, mire, ese tipo de protestas a mí me gustan. Esa me gusta. Cuando usted hace una protesta para que me terminen, ¿verdad?, mi edificio universitario donde yo estudio, esa me parece bien. O sea, que es una protesta que está justificada. Eso me parece un poco una protesta que yo vi bellísima, que se dio en España, donde en Cataluña protestaban para que no se llevaran los archivos de la guerra civil para Salamanca. Cuando un pueblo lucha por la preservación de su memoria histórica, eso hay que quitarse el sombrero, tiene dignidad. Y lo mismo pasa con esto. Si yo lucho porque me mejoren mis condiciones de estudiante, que me arreglen el aula, que me modernicen el edificio, eso yo lo aplaudo porque me parece muy bien. Entonces, la UAS necesita esa remodelación, esa modernización de su infraestructura, que haríamos en un próximo gobierno, aunque no se concluya. Eso será para varios gobiernos. Pero al mismo tiempo, la UAS necesita una renovación de su contenido curricular, de las distintas carreras. Y también necesita presentar nuevas ofertas académicas que vayan en concordancia con las necesidades de este mundo en transformación del siglo XXI. Ambas cosas. También la UAS necesita internacionalizarse, como hablábamos previamente. La UAS necesita un campus virtual, porque la población estudiantil sigue creciendo. La idea de extensiones regionales se están convirtiendo en extensiones provinciales. Pero una extensión en cada provincia no va a garantizar calidad de la educación, porque no tenemos tantos catedráticos en todas las áreas del saber que puedan impartir docencia en todo el territorio nacional. Entonces, un mecanismo de poder compensar eso sería a través del campus virtual, donde tendríamos también una modalidad de educación semipresencial. Recibe una parte en línea, ahora con los MOOCs, que es la modalidad que permite el mayor nivel de masificación y donde puede tener profesores de todas partes del mundo que entran en el sistema MOOCs. Entonces, la UAS puede efectivamente hacer todo eso. La UAS demanda en estos momentos una revolución en el ámbito de la educación para estar preparada cuando llegue el quinto centenario de la celebración de su fundación. Presidente, todos los gobiernos en la República Dominicana han sido acusados de corruptos. Es más, las encuestas siempre dicen que el gobierno presente es el más corrupto de todos los anteriores. ¿Cuál es su idea en términos de la corrupción y en términos de las críticas que hay a la justicia dominicana y al tema de la independencia del poder judicial, del Ministerio Público? Mire, la corrupción es la gran epidemia global de las últimas décadas, los últimos años. Usted encuentra corrupción en Europa, en España, en Italia, en Francia, usted la encuentra en toda América Latina. El tema de Odebrecht contaminó a toda América Latina, hizo el fenómeno regional, internacional. Caso de la República Dominicana, a todos los gobiernos se les acusa de incurrir en actos de corrupción. Pero aquí hay que, digamos, establecer una distinción. Lo que sería el concepto de megacorrupción, que es cuando un Estado deliberadamente promueve y fomenta la corrupción. Y otra cosa es cuando dentro de un gobierno aparecen personas, funcionarios, individuos aislados que incurren en actos de corrupción generando escándalos. Esas son dos cosas distintas. En África hay Estados que promueven la megacorrupción. Son Estados corruptos. Pero yo no puedo decir que Italia es un Estado corrupto. En Italia hay funcionarios demócratas cristianos, social cristianos, del movimiento cinco estrellas, que incurren en actos de corrupción. Pero no es el Estado italiano. En el caso dominicano ha habido actos de corrupción que se cometen en todos los gobiernos. Ahora, durante nuestra gestión el tema es si el Estado es indiferente a esas cosas que ocurren. Y yo lo que puedo decir es que nosotros nunca fuimos indiferentes y nunca fuimos insensibles al tema. ¿Por qué razón? Porque todo el tejido institucional que existe hoy día para prevenir, investigar y castigar la corrupción se instaló durante nuestra gestión de gobierno. ¿Cómo empieza a visualizarse esos criterios de prevención, investigación y persecución a partir del convenio de Naciones Unidas Anticorrupción? Y nosotros suscribimos durante nuestro gobierno ese convenio. Es parte de nuestra legislación. Segundo documento es el convenio interamericano anticorrupción. Y nosotros suscribimos ese convenio que es base legal para realizar esos tres aspectos del fenómeno anticorrupción. En tercer lugar, suscribimos un acuerdo con el Banco Mundial, con el BID, con USAID, con la Unión Europea que se llama el ICAP. Y a través del ICAP se establecían los indicadores de transparencia y rendición de cuentas con esas instituciones. Pero procedimos a una reforma y modernización del Estado Dominicano que implicó una nueva ley de presupuesto, una nueva ley de contraloría, una nueva ley de tesorería, una ley de licitación internacional pública de bienes y servicios en contratación con el Estado. Es decir, ha habido digamos la reforma de la Administración Fiscal. La reforma de la Administración Fiscal. Digamos, aquí ha habido todo un concepto moderno, de un Estado moderno para poder enfrentar todos esos actos dolosos, irregulares, que riñen con lo que debe ser la ética en la función pública. Hicimos también la ley de función pública y el Ministerio de Administración de Función Pública. Eso combinado a su vez con un proceso de profesionalización y modernización del Ministerio Público y de la Judicatura. Entonces, para acceder al Ministerio Público hoy día, primero hay que ser un egresado de la Escuela del Ministerio Público y someterse a concurso y por tanto se avanza en función del mérito. Igual pasa con los jueces. Los jueces son de carrera, son egresados de la Escuela de la Judicatura y por el mérito pasan de jueces de paz, jueces de primer grado, jueces de cortes de apelación y finalmente se someten a un concurso hasta televisado para poder acceder a las altas cortes. Es decir, el mecanismo institucional se ha logrado ahora bien. Algo ha fallado, presidente. La condición humana. La condición humana. Siempre hay flaqueza, siempre hay debilidades. Desde que conocemos el mundo civilizado se castiga el homicidio, se castiga el crimen y sin embargo la gente sigue cometiendo crímenes. Pero se prevé, se investiga y se castiga. se puede plantear todavía necesitamos reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Estoy de acuerdo. Se requiere ser más eficaz en las auditorías, combinar las auditorías que hace la Contraloría General de la República con auditorías de la Cámara de Cuentas, establecer mecanismos de coordinación. Yo creo que podemos todavía reforzar en lo que debe ser una política de transparencia y rendición de cuentas para contrastar con el fenómeno de la corrupción. Pero una vez que se entra en el ámbito del Ministerio Público corresponde al Ministerio Público con total independencia realizar la investigación y corresponde al Poder Judicial llevar a cabo el proceso estableciendo las pruebas y si existen pruebas que son inequívocas y irrefutables entonces procede a la condena. Sin embargo, señor Presidente, como decía Ramón, algo ha fallado. La gente siente que ha fallado. cuando nos miden internacionalmente el tema de la corrupción se siente que ha fallado. Cuando se hacen encuestas la gente siente lo mismo y es que los corruptos están ahí pero no están en nuestras cárceles. Es decir, por más que se ha prevenido, por más medidas que se han tomado, por más auditorías que se hagan, por más que se diga que la justicia es profesional, es independiente, lo cierto es que los corruptos en la República Dominicana no van a prisión, no pagan consecuencias y la ausencia de castigo incentiva a que se sigan cometiendo esos actos frente a un pueblo que quiere más oportunidades y que quiere más equidad y que haya justicia. ¿Favorece usted en un próximo gobierno que los corruptos aun sean de su gobierno, de su partido, vayan a la cárcel? Pero absolutamente y siempre he creído en eso. Cada quien es responsable de lo suyo. La responsabilidad penal tiene carácter individual. El que incurre es un acto doloso, es un acto irregular, es un acto de sustracción de fondos, de enriquecimiento ilícito, es un traidor al partido, es un traidor al gobierno, es un traidor a la sociedad dominicana y debe ser castigado. Y a la amistad y a la confianza que puso un presidente en su persona también. ¿A la amistad? Que pone un presidente que lo nombra en una posición. Por supuesto, es una traición al propio presidente de la República porque a ti se te puso en esa posición para servirle al pueblo dominicano, no para enriquecerte. Se te puso ahí no para el tráfico de influencia. Eso tiene que ser castigado, tiene que ser visto en esos términos. Está claro, yo comparto con usted la preocupación que usted tiene y la que tiene toda la sociedad dominicana con este tema, que no es solo dominicano, insisto. Es un tema que está en toda América Latina y que está incluso en el mundo desarrollado. Se habla de corrupción en China, se habla de corrupción en Rusia, se habla de corrupción en todas partes. Es la epidemia del servicio público del siglo XX y siglo XXI. ¿Se puede lograr una justicia verdaderamente independiente mientras tenga esa relación incestuosa con el poder de turno? Mire, yo escucho el alegato, pero vamos a ver, Estados Unidos. ¿Quién nombra el procurador general de los Estados Unidos? El presidente. John F. Kennedy nombró a su hermano, a Robert Kennedy, como procurador general. ¿Quién nombra a los fiscales federales en los Estados Unidos? El presidente. Entonces, el problema no está en el mecanismo institucional de quién nombra, está en la condición ética de la persona que recibe el mando. Ahí es que está el problema. ¿Verdad? Es decir, necesitamos códigos de conducta, que la gente desarrolle una ética personal, porque lo que pasa en la sociedad dominicana, vamos a entender, no solamente es el poder, es que hay una crisis ética en la República Dominicana, que hay una crisis moral que afecta a todo. ¿A qué porcentaje? Polito una vez dijo que el 99% de los dominicanos son corruptos. Yo no diría eso, pero yo creo que la sociedad sí está afectada por un problema de crisis moral. Y esa crisis moral se fundamenta en el hecho de creer que todo se puede, de que todo es posible. Y eso es de lo más simple a lo más complejo. Todo se puede, todo es posible. Entonces, cuando una sociedad no encuentra el límite o el freno a la conducta humana, entra en esa desviación conductual, que es lo que establece esta crisis a la que hago referencia. Presidente, tenemos una pregunta de nuestra colaboradora Gina Almonte, ya con un tema específicamente político, porque nos hemos movido mucho en la parte técnica y vamos a dejar para el final todo lo que es el tema electoral caliente. Adelante, señor director, con la pregunta de nuestra colaboradora Gina Almonte. Gracias, presidente. A propósito de la vehemente oposición interna que ha recibido de manera contundente y desconsiderada en ocasiones de sus propios compañeros del comité político, en un gobierno encabezado por Leonel Fernández a partir del 16 de agosto del año 2020, ¿veríamos esos mismos rostros ocupando oposiciones de principalía en su gabinete? A partir del 7 de octubre se inicia un proceso de reunificación dentro del partido de la liberación dominicana para ganar las elecciones el año próximo. En política, usted puede tener diferencias con un compañero o una persona en un momento dado y posteriormente tener coincidencias o haber tenido coincidencias en el pasado y diferencias en el futuro. La política es muy dinámica, la política es muy cambiante. Yo no puedo mirar estas diferencias actuales con carácter emocional. La política es una racionalidad. Ellos tendrán sus razones para oponerse, yo tendré mis razones para luchar por lo que estoy luchando. Pero una vez que se pasa el punto de divergencia, pues tenemos que entrar en un proceso de reunificación y mirar entonces los retos y desafíos que en común tenemos y que son los del partido de la liberación dominicana y de la sociedad dominicana en conjunto. Presidente, en un gobierno suyo a partir del 16 de agosto del 2020, en caso de ganar las primarias el domingo y las elecciones en mayo, usted continuaría con las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, continuaría con la ampliación del sistema 911 y continuaría con la jornada extendida de la educación. Mire, perdón presidente, si usted me permite, porque esa fue una pregunta que nos enviaron, también su visión del sistema agropecuario, porque se ha ligado mucho la visita sorpresa con el tema agropecuario. Sí, yo hacía visita sorpresa en el primer gobierno, yo me aparecía inesperadamente en los hospitales, yo aparecía en los barrios cuando nadie me esperaba, no tenía la denominación de visita sorpresa, yo le llamaría ahora visita clandestina, de alguna manera, nada, o visitas inesperadas. Vamos a continuar con esas visitas. Cada presidente tiene su sello, yo hacía el reconocimiento al mérito estudiantil, que consideraba una cosa bellísima, el presidente actual no lo lleva a cabo, cada presidente tiene sus sellos, su sello de identidad personal, esa es la del presidente Medina, que se la reconozco y se la aplaudo, pero yo no puedo ser sombra de otro presidente, tengo que tener también mi propia autenticidad, en ese sentido, hay quienes se proyectan en la política a la sombra de otro, no es mi caso, yo tengo que tener ideas propias, una visión propia y un estilo propio, yo volvería a llevar a cabo el reconocimiento al mérito estudiantil y el reconocimiento al mérito profesoral, por ejemplo, reconocimiento a personalidades distinguidas de la República Dominicana como modelo ejemplar de la conducta que debe servir de referencia a los demás. El 9-11, por supuesto que lo apoyo y lo ampliaría. Lo que se hace en el sector agropecuario, por supuesto que estoy de acuerdo con brindarle apoyo, asistencia al sector agropecuario para enfrentar el problema de la seguridad y soberanía alimentaria en la República Dominicana. Todo lo que está bien debe ser continuado, todo lo que está mal debe ser desechado y cada quien hará lo que nunca se ha hecho. Pero doctor, muchos quisieron muchos quisieran que el país progrese, es el deseo de todos. Ahora, muchos jóvenes, lo digo por mis amigos, se entienden que aquí no hay oportunidad, se van a Europa, se van a Estados Unidos y se quedan por allá. ¿Qué se le puede decir a esos jóvenes? Ese es uno de los problemas que yo siento. La gente cree, siente, más que cree, siente que aquí hay muchas limitaciones para todo. Que hay limitaciones de oportunidades. Un estudiante que estudia periodismo le gustaría venir a trabajar en el Canal 11, pero no encuentra la oportunidad, por ejemplo. La gente entiende que tiene limitaciones para el empleo, para estudiar, para todo y eso es algo que tenemos que ir superando. Por eso es que el progreso tiene que ser incluyente. Pero para que el progreso sea incluyente no ocurre de manera espontánea. Eso tiene que tener políticas proactivas. Hay que desarrollar políticas proactivas para hacer el desarrollo incluyente. Por ejemplo, el tema del primer empleo. Yo creo en pasantías en base a una alianza sector público o sector privado. El estudiante recién graduado en el área que sea puede llegar a acuerdos con empresas de algún tipo de incentivo fiscal para garantizar esa pasantía por dos años. Ese estudiante en esa pasantía va a desarrollar las destrezas laborales que se requieren y será un activo imprescindible ya para cualquier empresa. Porque también la universidad no enseña para la inserción laboral. La universidad enseña en principios teóricos generales, pero se aprende a trabajar trabajando. Entonces, esa oportunidad sí hay que crearla. La oportunidad, insisto, de que el joven pueda también viajar. Viajar es fundamental en el mundo moderno porque conecta. Conecta con otras formas de pensar, conecta con otras personas que a su vez abren puertas porque es un mundo de redes. O sea, a través de una persona tú conoces a muchas otras que te abren puertas para poder realizar tus aspiraciones, tus sueños. Entonces, tú tienes que entrar en esa red. También yo digo a la gente lo siguiente, puede ser el estudiante más inteligente, el más disciplinado, el que saque las mejores notas, pero si te limita, si te autolimita solo a hacer eso, no vas a llegar a ninguna parte. Tienes que involucrarte. Tú tienes que ser de la iglesia o del club del barrio o del partido político, de lo que sea, porque es en la organización, en un mundo extracurricular, ya no la escuela, donde tú te desarrollas. Tú aprendes haciendo y la universidad no te pone a hacer, te pone a pasar exámenes y eso, pero tienes que involucrarte en el barrio, en tu comunidad, a ser parte de un proyecto y eso te va a proyectar, pero te va a dar conocimiento, te va a dar destrezas, habilidades para comunicarte, para organizar, para hacer cosas y te pone en contacto con el mundo y eso te transforma y tu transformación individual se convierte en una oportunidad para la transformación de nosotros. Presidente, vamos a hacer una breve pausa comercial. y te va a dar y te va a dar